La comunicación y sus elementos Bienvenidas todas las personas docentes a esta unidad de aprendizaje. En ella se tratará el tema La Comunicación. Su objetivo es describir cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación y cuáles son sus partes. La comunicación es un proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de signos por la cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. La comunicación tiene lugar cuando una persona transmite ideas o sentimientos a otra u otras, siendo su eficiencia evaluada por la similitud entre la idea transmitida y la idea recibida. Sin embargo, comunicar no significa solo hablar a las personas, significa también escucharlas, puesto que escuchar, así como hablar, es un acto de comunicación. Elementos Emisor Es el punto de partida del proceso de comunicación. Es quien transmite el mensaje. Mensaje Es el contenido de la comunicación. Código Es el conjunto de símbolos que deben ser traducidos de una forma que pueda ser transmitida adecuadamente por el canal escogido. Receptor Es la persona destinataria del mensaje. Es quien recibe el mensaje. Canal Es el medio o soporte para que se desplace el mensaje. Puede ser un papel para escribir una carta, un correo electrónico o el celular. Contexto Es la situación que rodea al proceso de comunicación. El proceso de comunicación es sistemático, pues cada etapa constituye un subsistema o parte integrante del conjunto. La influencia en cualquier ente externo afecta el funcionamiento del sistema completo. En la práctica, la comunicación debe considerarse como un proceso bidireccional para que sea eficaz. Aquí concluimos esta unidad de aprendizaje. En ella tratamos el tema La Comunicación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. La Comunicación 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 Gracias por ver el video.